Hola escuches, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal y hoy vengo con una de mis peticiones de las que me recuerdan, que es acerca de cómo viajar con accesorios, qué es lo que me llevo, cómo los organizo y todos los tips que les pueda dar acerca de este tema. Todos los que me conocen súper bien saben que yo viajo súper pesado en accesorios. El primer tip o el primer paso que debes hacer es ordenar tus outfits, ordenar tus outfits de la manera que, bueno, esto me lo voy a poner así, tener como una planificación de lo que vas a hacer para que sepas qué es lo que te vas a poner y qué es lo que vas a elegir que pueda accesorizar esa prenda, digamos así el accesorio que vaya con esa prenda que vayas, que estás usando. Eso es lo primero que vas a hacer por ejemplo, vas a un crucero donde sabes que va a haber una noche de gala, que vas a estar en la piscina, playa lo que sea, cosas con traje de baño. Que va a haber un día que te vas a ir a pasear o vas a ir a un restaurante más o menos presentable y que en las noches vas a estar que si en el club o en el show o en ese tipo de cosas este es el mejor ejemplo que yo puedo traer porque creo que un crucero incluye todo tipo de actividades que haces normalmente en viajes. Así que sí, ese es el, digamos así. Si vas a una cena de gala pues tienes que llevar unos accesorios que vayan con ese vestido representativo, con esa prenda que vayas a sacar entonces vas a ir seleccionando todos estos accesorios y a la hora de la chiquita vas a tener más o menos un montón de accesorios. El otro consejo que te puedo dar trata de elegir accesorios que sean neutro neutro me refiero a unos dorados, unos plateados, que van con todo y obviamente para las noches de gala, noches especiales llevar un accesorio que es lo que lo llamo yo el accesorio boom, que es el accesorio que solo puedes usar con esta prenda pero es algo necesario porque hace lucir esa prenda, digamos así. Luego vas a elegir accesorios complementarios que son accesorios que van con outfits, que tú dices, bueno este outfit es el que me va a llevar al parque temático y me gustaría usar estos accesorios porque son pequeños, son cómodos, combinan perfecto hace que la prenda esté mucho más adecuada y sí, esos son. Luego están los accesorios digamos esenciales un reloj, el anillo de compromiso, un anillo de promesa, qué sé yo, como esenciales más que todo un reloj. Esos son los tres tipos de accesorios más, digamos las categorías accesorios que yo te recomiendo que vayas a enfocarte no puedes tener un set de accesorios para cada muda de ropa pero sí puedes tener, por ejemplo, puedes llevar la misma muda pero los accesorios camión full puedes llevar ese tipo de cosas. Por eso te recomiendo. El primero, neutro. Recuerda, neutro. Neutro es metálicos o unos con un color negro, algo que vaya con todo. Realmente para mí neutro, yo que soy tan con los accesorios, todos tienen que combinar, para mí neutro es dorado, plateado. Listo. Luego tienes que enfocarte en el boom. El boom son accesorios que van con tus prendas de gala, con la prenda, no sé, la prenda, la prenda principal del viaje. Tú sabes que siempre hay un outfit que va, no sé, qué es el outfit que tú dices, por ejemplo, vas a la boda de tu hija, pues el outfit que vas a usar en la boda de tu hija, ese es, o la boda de tu prima, ese es el outfit que vas a usar, entonces tienes que llevar el boom. Luego, vas a llevar los esenciales. Los esenciales son este collar es colorido, pero me va con el vestido marrón, me va con el vestido colorido y me va con el vestido negro. Entonces sí, y hace que el vestido negro, por ejemplo, cuando uso el neutral se vea así y cuando uso el colorido se vea asado. Y luego tienes que llevar, los esenciales son los que van con esta muda de ropa. Que tú dices, esta camisa blanca, si no me pongo este collar colorido, se ve simplona, así que lo necesito. Así que, lo que yo te recomiendo es que los dividas en esas categorías, el boom, el esencial, el neutro y el complementario. El esencial serían tus relojos, tus anillos de compromiso y todas esas cosas. Y elijas lo menos posible. Y luego te compres un estuchito como este, miren qué chiquito es, pero miren todos los compartimientos que tiene. Tiene uno acá en el frente, tiene uno gigante acá, después tiene este que trae un pocotón de compartimientos, como este bichito y se puede quitar, estas correguitas, este pedestal para anillos, después trae un bolsito, dos, después trae esta liga y trae otro bolsito más, que trae muchísimos compartimientos y por último un compartimiento plástico. Que realmente para accesorios no tiene mucho sentido, pero es muy útil para maquillaje. Así que puede ser salud para los dos, puedes meter tus accesorios más dos labiales o una base, quien sabe yo. Esto es súper compacto, va en tu maleta y es esencial. Pero obviamente puedes usar cualquier cartucherita, cualquier bolsito que tú tengas y los puedes guardar en bolsitas Zip Lock para que no se vuelvan una bolsa. También te voy a enseñar cómo hacer ese. Pero sí, este es uno de mis favoritos de la marca Lock, el E-U-G. Sí, el E-U-G. Y me parece esencial, esto ha ido en mi morralito, en mi maleta, ha ido a muchísimos sitios y me parece que mis accesorios van mejor que este. Yo salía a viajar súper pesada en accesorios y después compraba más y no me cabía y era un desastre. Así que esta fue la solución perfecta que yo encontré. Además tiene esta tirita que es buenísima para colgarlo en los ganchos y colocarlo así en el guardarropa o donde pongas tu ropa y no se ve ni molesta ni nada. Entonces lo que haces es agarrar esto, agarrar tu bolsa maquillaje, te vas al baño, te vistas y paro. Ahí está. Son accesorios que son, casi todos son plateados, así que yo considero que van con todo. Este, para esenciales, digamos que este reloj es plateado, pues entonces iría con todo. Lo que pasa es que yo no tengo reloj plateado, pero bueno, tengo este dorado para mostrárselo, cómo se guarda. Y estos serían nuestros esenciales. A mí me gusta mucho usar plateado porque siento que la fantasía plateada dura muchísimo más. Los cementerios serían estos que están aquí. Cuando son conjuntos como este corazón del Titanic que trae esos arcillitos, que aquí están. Yo los guardo siempre en la bolsita Ziploc, así. Juntos para que yo sepa que es este conjunto y si tienen como una marca o una etiqueta se los pongo aquí. Pero como pueden ver son complementarios porque la prenda va con ellos. Entonces por ejemplo tenemos una camisa que va bien con estos arcillos, pues entonces así, por ejemplo esta pulsera, estas pulseras, este collar. Sería así. Y otro ejemplo son estos arcillos que yo los tengo desde hace mucho tiempo, los compré en Venezuela. Y son arcillos que yo siempre uso con mis trajes de baño. Entonces son estrellitas, corazones y van muy bien con los trajes de baño porque son totalmente plásticos. Entonces se pueden mojar y adornan bastante bien. Y digamos que lo que nos quedan son anillos varios. Obviamente todos lucen lo mismo, pero pensemos... Porque los elegí pues de todos iguales, pero pensemos que son todos distintos. Entonces serían anillos. Y sería así como... Esta es la categoría donde van muchísimas cosas. Luego iría nuestra prenda Boom, que es la prenda que va de gala o ese vestido, como les dije, la prenda principal. Digamos que un anillo bonito sería algo así. Y lo esencial obviamente sería el reloj, el anillo de casada, ponte este es el anillo de casada. Y bueno, ya saben, todos esos accesorios. Ahora, ya que vieron más o menos cómo se organizan en grupo, ahora lo vamos a poner todos en el bolso. Por ejemplo, si yo tengo un bolsito que solo es de cierre, pues entonces metería... Las metería así en Ziploc, ponte imagínate que tú tienes la tarjeta y los metería así todos juntos y no se arrugarían ni nada. También ahí puedo meter las pulseras así sueltas, tipo esta que es de cuerdita, que es de Coco Nani Design. Y se ve súper linda. Y pero no se daña ni nada, entonces la puedes meter aquí. También podemos meter el reloj, que es el esencial, lo podemos meter aquí. Y digamos que ahí van todos. Ya tenemos el primer bolsito, el primer bolsillo lleno. Luego, estos aros así que son comunes así, no se dañan ni nada, los podemos meter aquí. Igual que estas pulseras de pepita, las podemos meter aquí. Y hacen bulto, pero van, ¿ves? Todas estas pulseras así de ligas, las podemos meter así. Después nos quedan estos bolsillitos, yo metería estos arcillitos que se ven más o menos delicados aquí. Y los otros serían estos que son aún más delicados. En este bolsillito acá, que es como secreto, pero está así como de lonita y eso, yo metería el anillo. Puede ser tu anillo de casada y ese tipo de cosas. En estas cosas me gusta poner las cadenas. Así, porque siento que no se enrollan y estas cadenas hasta se pueden romper cuando se le hacen nudos y eso. Y van perfecto, al igual que este collar. Y aún que es muy largo, lo puedes meter aquí también. En este, me gusta poner los anillos porque es para eso pues. Entonces solo los metes así. Pero si no tienes estos, los puedes meter en uno de estos bolsillitos. O lo puedes, ¿cómo es que se llama? Los puedes también meter en un aciplo, todos junticos y listo. Y ves, pero me gusta esta cartera porque los ves. Por eso me gusta mucho este bolso. Y ahí llevas tus anillos. Y después pones este y esos collares de ahí quedan como ajustaditos. Ponte estos arcillitos chiquitos, pueden ir en este bolsillito de acá. Los puedes meter tanto aquí para que los veas. O los puedes meter aquí. Y quedas todo súper bien asegurado. En este bolsillo así puedes meter algo que no sea muy importante, digamos así. Para mí todo es importante. Y nos podemos ir a este. Y aquí puedes meter las cosas más grandes. O también puedes poner maquillaje. Me gusta mucho este collar. Este es de Millie Design. Y toda la información de los accesorios que más o menos de diseñadores que tengo acá. Se los voy a dejar abajo. Por si acaso les gusta alguno. Me gusta porque se dobla así. Y los guardas así. Y ponte, lo puedes colgar en él. Ahí se va a ver más o menos. Lo puedes colgar en tu parchero o tu colose y queda todo ahí. Y obviamente es un poco desastroso cuando a la hora de buscar las cosas. Pero si sabes más o menos dónde lo guardaste. Dices, ay, voy a usar las argollas. Abres aquí y saca las argollas. ¿Sabes? Es más o menos así. Ok. Y como también te quiero hacer la otra petición. Esta fue una petición de una cuchi por medio de Facebook. Y ella es su nombre. En Facebook es Kei... 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 Perdón si no lo estoy diciendo bien. Mejías. Kei... Kei... Me gustaría saber quién eres en YouTube. Así que déjame un mensaje. Un comentario de abajo que diga gracias. Me gustaría saber quién eres. Pero para, por ejemplo, ya vuelves del viaje. Y para guardarlo. Es depende de cómo lo tengas todo organizado. Por ejemplo, lo que yo hago es que lo pongo todo fuera del bolsito. Lo estoy poniendo aquí en mi banner. Yo lo guardo. ¿Dónde va? Y empezamos a guardar. Por ejemplo, siempre las cosas que van en Ziploc, en las bolsitas. Yo las tengo así en mi casa. No sé qué. Entonces lo que hago es volverlas a poner. Y este es el mismo concepto que hago todos los domingos cuando pongo los accesorios de la cajita. Que los voy echando ahí de noche. Es el mismo concepto. Voy y los pongo aquí y los voy ordenando por categoría. Por ejemplo, todo lo que es collar, todo junto. Entonces, así. Por ejemplo, esta bolsera es conjunto con un collar. Y unos arcillos de la misma tienda que es Diseños Coco Nani. Y los pongo juntos. Entonces lo que hago es, si me llevo solo la pulsera, lo cual es bien raro. Abro ahí y lo pongo donde va. Estos que ya estaban en Ziploc, ya están listos. Entonces lo que hago es ponerlos. ¿Ven? Los pongo ahí en la gaveta. Estas bolseras así, tengo varias. Entonces las pongo aquí. Y va en mi gaveta de bolseras. Y de las que solo tienen un corazoncito. Así. Todas estas me las hizo mi mamá. Así que por eso tengo todos los colores. Las pongo así. Y van en la gaveta de pulsera. Por ejemplo, estas que son más delicaditas. Porque tienen el pavo real con los cristalitos y eso. Pues las tengo en una lartita. Entonces... ¿Cómo la saco? Es que la luz está ahí puesta. Entonces... ¡Ah! Se canchó. Vamos a poner la luz aquí. Ok. Y esta es la lartita. Y aquí están todas las pulseras así como más delicaditas. Así que las pongo allí. Los anillos los tengo todos en una simple. Porque esto es un conjunto que van que si unos middle green y otros normales. Pues se hicieron todos parecidos. Pero... Genial. Se enredó. ¿Ves lo que yo les digo del collar? Son collares muy delicados. Entonces... Todos los anillos van en su bolsita también. O también tengo este organizador para anillos. Nuevo. Y los estoy organizando así. Y lo compré en el Container Store. Y los tienes todos así. Y esto va buenísimo en la gaveta. Pero todos estos en particular van en su bolsito ciplo. Y este que es un anillo que me regaló mi tía por mi grabación. Va aquí. En esta cajita. Entonces lo vuelvo a guardar en la misma cajita. Y así voy ordenando todos. Son así chiquiticos. Los tengo aquí. Porque estos son los arcillos que uso para la universidad. Slash. Trabajo. Porque no puedo usar arcillos. Realmente entonces los guardo todos aquí. Y esta latica siempre va en el tope de este mueble. Aquí. Muchísimas gracias por quedarte viendo este video que está súper largo. Espero que te haya gustado tu petición. Me alegra que... A mí me alegra muchísimo que me hagan peticiones. Me hace sentir así como que... Era leal de gusto a mi opinión. Así que gracias por hacer una petición. Te quiero muchísimo. Te hice las dos peticiones en un video. Espero que te guste. Espero que quedes complacida. Y te mando un beso. Si fue así. Te pido que me ayudaras con un comentario y un like. Y que lo compartieras en tu Facebook o redes sociales. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo video, Kuchi. Bye. Hey, Kuchi. ¿No te has pasado por mi último video? Es acerca de mis favoritos o los más usados del mes. Te espero por allá. Besos. Chao.